Finalmente llegó la noche de los premios Oscar, y por supuesto para esta esperada edición, las celebridades desfilaron por la alfombra roja con sus mejores atuendos. Mira los looks más destacados de la noche. Zendaya. Un año más, Zendaya ha pisado la alfombra roja de los Oscars y ha sorprendido con su atuendo. La joven actriz optó por una atrevida falda metálica y una blusa blanca clásica, ambas de Valentino. Penélope Cruz. La nominada a Mejor Actriz por su papel en Madres Paralelas ha vuelto a confiar en Chanel. Esta vez optó por un impecable vestido azul marino abotonado que combinó con un maquillaje sencillo. Nicole Kidman. La siempre favorita de las alfombras rojas volvió a dejar sin aliento a los que la vieron desfilar con un delicado vestido Armani Prime. Una pieza de color azul claro y un original volumen en la cintura. Jessica Chastain. Con una prenda cargada de brillos, la talentosa estrella resaltó su figura con un vestido violeta degradado y un sensual escote de Gucci. Sofía Carson. Como una elegante princesa, Sofía Carson fue la encargada de llevar el dramatismo de la noche. Con un imponente vestido de atul negro de la firma italiana Gian Battista Valle. ¿Cuál de estos espectaculares looks fue tu favorito?